¿Qué es ese olor? Ah, claro, la debilidad. Niños, no se pongan así, solo relájense. Nos estamos divirtiendo, ¿no? Soy una gran chef la que cocina la gloria. Como mejor duerme. Total, yo sé que no harás historia. ¿Qué? ¡No! Yo no me sé rendir. Mírame bien, de esto puedo vivir. Puedo lucir, que la masa yo controlo. Te oigo alardear. No sabes lo que enfrentas. Siempre eres tan débil y todavía lo intentas. Uy, qué filosa, deberías cuidar tu algodón. Puede pasar, no sé, que arruines la misión. No, perdón que lo diga. No sé dónde tu huevo. En fin, ¿tú no sabes que siempre juego con fuego? En serio, Paul, mira lo frescos que están. No, no voy a ver tu comida endulza. Busca un gran cambio. Cambia, es tu feo, enciende y limpia el cerro. Hay que el huevo avivar y también hornear. ¿Acaso quieres ganar? ¡Vas a llorar! Soy el cocinero. Yo soy la cocinera. Puedo ser lo mejor que tú. Soy el cocinero. Yo soy la cocinera. Puedo ser lo mejor que tú. ¿Qué veo aquí? Muy mal. En serio, es innecesario. Yo los amo igual. Es más, yo no les exijo un prestigio. Lo que importa es la diversión. No, papá, por favor. Hagan un equipo como el agua y la sal. Papá. Yo que mucho goma, eso da igual. No puede ser. No, papá, soy superior. Mi croquembush es lo mejor. Mi goma gana. Esta ocasión no ves que aquí hay un ganador. Tu comida endulza. Busca un gran cambio. Cambia, es tu feo, enciende y limpia el cerro. Hay que el fuego avivar y también hornear. ¿Por acaso quieres ganar? Vas a llorar. Vas a llorar. En serio van a tener que limpiar.